Música En la calle te saca, andao bebiendo, sabroso y domingo, en la calle te saca, y saca, y saca, andao De ahí pa' allá, como el pequeñito ya tú no vas a soltar De ahí pa' allá, como el pequeñito ya tú no vas a soltar Me levanta, me levanta, me levanta Me desafina de hacer balón Me levanta, me levanta Me levanta, me levanta Me desafina de hacer balón ila puesta, que luesa, que lueda, que lueda, que luesa, que lo te mueva Pujo en la cabella Pujo en la cabella Gracias por venir Nos vemos hoy ¿Ok?